No te inclines ante otros dioses, y muchos pueden estar diciendo, es que yo no me inclino ante un yeso, yo no me inclino ante un dios X de tal país, pero hoy te digo en el nombre de Jesús, hoy de pronto te estás inclinando ante otros dioses que ni siquiera tú te has dado cuenta, muchos tienen a dioses como a su familia, a sus hijos, a sus padres, tienen como dioses a sí mismos, tienen el dios del trabajo, el dios del orgullo, el dios de la murmuración, el dios del chisme, el dios de las tinieblas, y muchos pueden estar diciendo, no, es que yo no me le inclino a nadie, solamente con poner otra cosa por encima de dios, por encima de él, ya eso es un dios para ti, y si tú no derribas eso, ese dios falso, ese enemigo invisible que es Satanás y sus ángeles caídos, van a empezar a gobernar tu vida en todas las áreas. por eso hoy tienes que identificar quién es tu verdadero dios, dios es un dios celoso, y no más, él no quiere la gloria compartirla con nadie, porque él es tu creador, él te ama tanto que mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree sea salvo, y hoy te está trayendo este mensaje para que tú seas salvo, para que coloques a Jesucristo como la piedra, como la fuente principal de tu vida, como tu habitación, tu castillo, tu puente, pero lo debes de colocar por encima de tu vida inclusivamente, inclusive por encima de tu esposo o de tu esposa, por encima de tus hijos, por encima de tus padres, por encima de tus hermanos, por encima de todo lo que existe. Recuerda, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, hoy lo estás poniendo en práctica, o lo tienes por allá como cuarto o quinto lugar. Él es un dios celoso, él quiere la gloria solamente para él, y te lo voy a demostrar bíblicamente, donde él nos está diciendo que no nos inclinemos a ningún otro dios diferente al único. Por eso Jesucristo decía, y te diré la verdad, y el espíritu de la verdad, porque hay un espíritu de mentira, hay un espíritu del anticristo. Por eso él hacía esa especificación. Y mira lo que dice Éxodo, Éxodo capítulo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, escucha, a ningún otro dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Escucha, nuestro Padre es celoso, porque tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de él. Él no más quiere la gloria para él. Pero mira, dice, no te has de inclinar ante ningún otro dios. Muchos de ustedes pueden estar pensando, pues que yo no me inclino a ningún otro dios. Pero cuando dejas de congregarte por tu familia, por tus hijos, porque estás cansado del trabajo, o porque está lloviendo, o porque está haciendo sol, o porque cualquier disculpa que tienes. Eso es poner las cosas de Dios por encima de él. Y cuando colocamos las cosas del mundo, las cosas pasajeras, por encima de él, va a llegar una maldición. Porque si oyeres atentamente la voz de Jehová, las bendiciones van a llegar. Pero si no la obedeces, las maldiciones van a llegar. Esa es la palabra. No te compliques, obedece la palabra. Porque cuando tú la obedeces, todas las cosas con Dios son para bien. Yo te invito en el nombre de Jesús. Coloca a Jesucristo como lo primero en tu vida y vas a ver que el poder del Espíritu Santo se va a revelar en ti, en cada una de tus áreas. Porque te recuerdo algo que de pronto se te ha olvidado. Él te ha puesto como rey y sacerdote para que gobiernes en el territorio que Él te ha dado. No descuides ese territorio. No descuides esas personas que Él te ha dado para que seas de luz a esas naciones. Por sus frutos los conoceréis. Y muy pronto estaremos dando cuentas al Rey de Reyes, todo lo que hemos hecho acá en esta tierra. No nos avergoncemos delante de Él. Hagamos la obra evangelista. Prediquemos el Evangelio de la salvación. Y Él es el que se encarga de transformar los corazones, no nosotros. Porque las almas son de Jesucristo. Muchas bendiciones. Gracias.